hola bienvenidos a las informaciones aquí en rta noticias esta tarde ha ocurrido una tragedia en el sector de los cortijos en esta capital una niña falleció por efecto de una descarga eléctrica eduardo retamos en el sitio de los hechos eduardo cuéntenos qué pasó buenas tardes televidentes de rta noticias que están muy buenas tardes un hecho lamentable es el que se ha presentado hace pocos minutos aquí en la avenida simón bolívar en la capital del departamento del cesar en la intercesión semafórica que está ubicada en el barrio los cortijos de valledupar una niña de 11 años de nombre obiangis que estaba acompañada de otra amiga y que frecuentaban en este sitio supuestamente a pedir dinero de nacionalidad venezolana pues fue impactada por un rayo que cayó en medio de un fuerte aguacero que estaba pues cayendo en el norte de esta capital las autoridades han llegado a este sitio han acordonado el lugar y están indagando haciendo las pesquisas para pues indagar y saber y conocer de primera mano porque esta joven estaba acá está menor de edad que ha fallecido en el lugar del hecho de inmediato fulminantemente falleció esta niña de nombre obiangis 11 años y que como pueden ver al fondo de esa la niña que la acompañaba muchos curiosos son los que están llegando a este lugar de valledupar donde se ha registrado este hecho lamentable este triste suceso que ha dejado una niña menor de edad fallecida a causa de un rayo nosotros en las diferentes redes sociales y también en la emisión de hoy de rta noticias estaremos ampliando la información que se ha registrado en este lugar de la ciudad de valledupar ya vamos a ampliar esta información aquí en rta noticias y ahora vamos con nuestros titulares de hoy ministro de justicia se reunió con autoridades del cesar y analizó la situación carcelaria gobernador del cesar nuevamente pidió al gobierno nacional el traslado de la cárcel judicial de valledupar tras desórdenes gobierno municipal restringe acceso al río guatapurí e implementa nuevas pedidas asesinan a un mototaxista en zona rural del paso cesar a 34 años de prisión fue condenado un hombre que asesinó a un ciudadano en medio de una riña gestora social de chiriguaná inicia campaña cambiando vidas con amor alcaldía de tenerife realiza inspección a obras en la cabecera municipal adelantan jornada de cultura de reciclaje en la paz no hay acuerdos sobre la regulación de extracción de material de arrastre en el río cesar partido decisivo para el valledupar fútbol club este sábado ante llanero realiza inspección a los escenarios deportivos de valledupar con miras a los juegos bolivarianos suscríbete a nuestro canal de youtube somos rta noticias una niña ha fallecido al ser impactada por una descarga eléctrica en sectores de la avenida simón bolívar con el barrio los cortijos de valledupar aquí está el detalle de esta información cuando el reloj marcaba a las tres y media de la tarde y en el norte de la ciudad de valledupar caía un fuerte aguacero una descarga eléctrica originada por un rayo acabó con la vida de una menor de 11 años de nacionalidad venezolana indicó otra niña que la acompañaba que obiangis como se llamaba la víctima frecuentaba el lugar pidiendo limosna y que al momento de caerle el rayo se encontraba resguardándose de la lluvia los hechos se registraron en la carrera 19 avenida simón bolívar con calle 9c en inmediaciones al barrio los cortijos hasta el lugar llegaron las autoridades quienes acordonaron el lugar el cti de la fiscalía realizó la inspección técnica y levantamiento del cadáver el ministro de justicia se ha comprometido junto con el gobierno departamental y la alcaldía de valledupar para el traslado de la cárcel judicial hacia el sector de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valledupar el ministro ha estado aquí en la capital del cesar durante todo el día se realizó en valledupar el consejo de seguridad carcelaria que lideró el ministro de justicia wilson ruiz con la participación de las autoridades regionales y locales del cesar en la adquisición de un lote que sale daño a tramacúa en el cual va a quedar como una sola cárcel y para poder quitar la cárcel judicial en nombre del gobernador luis alberto monsalvo la secretaria de infraestructura esther mendoza pidió al ministro de justicia wilson ruiz la reubicación de la cárcel judicial del barrio dangón traer hoy en este resultado en esta mesa de trabajo en equipo se ve que podemos lograr las cosas con mayor eficiencia y calidad la petición es que nos ocupemos de encontrar y aportar una fórmula más económica posible para la reubicación de la cárcel judicial de valledupar a un sector más adecuado dijo esther mendoza menos muy contentos con el resultado de verdad de este ejercicio complacidos con que vamos a darle una muy buena solución a la seguridad del departamento y un trabajo excelente que se realizó en equipo acogiendo el compromiso del gobernador monsalvo el ministro wilson ruiz concluyó que se creará una bolsa entre la gobernación del cesar la alcaldía de valledupar y la nación para lograr la reubicación de la cárcel judicial del barrio dangón vamos a hacer una bolsa en común vamos a hacer todos los esfuerzos financieros que sean necesarios después de unos estudios una comisión que va a estudiar el lote aledaño a la tramacúa y que vamos a tener unos resultados positivos dios mediante el proyecto consiste en ampliar la cárcel de alta y mediana seguridad ubicado en la vía a la mesa con la compra de un predio y realizar la construcción que permita albergar entre 1.000 y 1.200 reclusos y hoy el alcalde municipal ha dado un ejemplo de solidaridad un ejemplo de acompañamiento porque no va a dejar al gobierno nacional solo porque ellos saben que como alcalde tiene que solucionar este tipo de problemas de políticas públicas carcelarias y lo vamos a hacer en compañía este proyecto de con gestionaría el hacinamiento actual de la judicial uri de la fiscalía estaciones de policía y hasta la estación permanente de valledupar ahora está en la pantalla de rta noticias andrea rodríguez bienvenida waldo que el gusto saludar una vez más terminando esta semana informativa aquí en rta noticias la primera gestora del municipio de chiriguaná continúa con la campaña para beneficiar a personas vulnerables de su municipio esta vez los corazones solidarios apuntan a una mujer que tiene varios hijos y necesita el apoyo de todos en esta humilde vivienda ubicada en el barrio nuevo amanecer del municipio de chiriguaná reside la pareja marval villegas la cual está a medio construir y techada con láminas de zinc pese a las precarias condiciones el lugar les ha permitido criar a sus siete hijos está aquí es donde cocinamos esto es lo que utilizamos para cocinar este aquí es el van en vista de esta situación la gestora social ana maría galeano inició la campaña cambiando vidas con amor que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables del municipio de chiriguaná ellos son la familia marval villegas queremos pedirle a todos los chiriguaneros que nos unamos con un corazón solidario para cambiarles el estilo de vida para mejorar su condición de vida los materiales que se necesitan para ayudar a mejorar la vivienda de esta humilde familia son ocho metros cúbicos de piedra seis metros cúbicos de triturado de un cuarto de pulgada 16 metros cúbicos de arena gruesa balastro 16 metros cúbicos de arena fina 100 varillas de 3 octavo de pulgada 90 varillas de un cuarto de pulgada 2.300 bloques h10 10 perfiles metálicos para eterni o serchas metálicas 25 kilogramos de alambre 35 láminas eterni número 8 dos ventanas de un metro por un metro dos ventanas de 1.50 metros de ancho por 1.20 metros de altura una ventana de 0.5 de ancho por 0.3 de altura 120 bultos de cemento un combo sanitario y un lavaplatos quienes deseen ayudar y aportar su grano de arena a esta campaña deben comunicarse al número de celular 304 291 50 97 el alcalde de valladupar mello castro gonzález escuchó a la comunidad y a rta noticias y tomó medida frente a los desórdenes registrados en el balneario hurtado lo que debía hacerse se hizo restringir el ingreso al balneario hurtado para evitar nuevos desórdenes y aglomeraciones en el río guatapurí el alcalde mello castro escuchó el clamor de muchos ciudadanos de rta noticias y otros sectores de la ciudad que le pidieron mano dura con los desordenados que irrespetan la autoridad no obedecen las disposiciones oficiales y es ponen a la ciudad a un rebrote del coronavirus con el decreto triple 0 674 del 22 de octubre la administración municipal limitó el ingreso de visitantes al balneario hurtado y emitió otras disposiciones relacionadas con la celebración del día del halloween el artículo primero del decreto se refiere a la limitación transitoria al balneario hurtado con el fin de proteger la vida la salud y el bienestar general esta limitación se aplicará desde las 0 horas del sábado 24 de octubre hasta las 0 horas del 29 de noviembre las medidas que se aplicarán son las siguientes se limita el acceso al balneario hurtado disponiéndose para el efecto un solo punto puerta de entrada para las personas y vehículos se limita el ingreso uso permanencia y circulación de personas en el balneario hurtado la medida indica que sólo se permitirá el ingreso de 500 personas al balneario serán la policía y la secretaría de gobierno las que apliquen las sanciones que contiene este decreto municipal la restricción para ingresar al balneario hurtado se aplicará entre el 24 de octubre y el 29 de noviembre entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde durante la celebración del día del halloween no se permitirán aglomeraciones de personas en ningún sitio de la ciudad público o privado y se aplicará la ley seca entre las 3 de la tarde del 31 de octubre hasta las 4 de la mañana del primero de noviembre tras el fuerte aguacero de esta tarde una parece vino al piso en el norte de la ciudad detrás de la clínica erasmo según el reportado los televidentes de rta noticias esta fotografía que nos han enviado da muestra de lo que ocurrió en esa pared en el norte de valladupar una pausa y volvemos enseguida con más noticias no lleves el todo vida a casa no lleves el todo vida a casa mira tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del cesar no lleves el COVID a casa por tu salud lo hacemos mejor llegó nuestro super giro ganador recargado con super giros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos sí 5 millones de pesos sólo enviando recibiendo tus giros por super giros pregunta a tu asesora por el nuevo super giro ganador participa y gana para qué giros cuando hay super giro colaborador autorizado y vigilado minti aplican condiciones y restricciones colegio libertad y orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje colegio libertad y orden donde puedo ser libre de una manera responsable colegio libertad y orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz ahora en valladupar drogas la receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita emilianito zuleta en drogas la receta mi droguería de confianza drogas la receta la que más barato vende compruébelo en radiología e imágenes doctor de metro lópez somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención clínica radiología e imágenes doctor de metro lópez calidad oportunidad y certeza fundación clínica oftalmo piñeres pensando en la salud visual de la comunidad infantil de valladupar y del cesar invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis la fundación clínica oftalmo piñeres comprometida con la salud visual de los niños de valladupar y del cesar solicita tu cita al call center 5 89 40 44 la fundación clínica oftalmo piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad podemos nosotros concluir de que esta administración pues tiene toda la intención de colaborarnos y vamos para adelante vamos a comenzar con los compromisos que nos hicimos el día de hoy hay que ser consciente con nuestra ciudad hay que respetar a la ciudad y eso es lo que quiere el señor alcalde de que se haga un trabajo mancomunado con todos los sectores el compromiso es estar ahí acompañando a endupar acompañando la administración en la limpieza de estos puntos pero estamos viendo que hoy queremos dar soluciones en supermercados mi futuro este año te adelantamos la navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre supermercados mi futuro mucho más para todos el sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones es que todos los corregimientos gocen de agua potable hoy está la presencia de endupar queriendo con ello manifestarle el apoyo a cada uno de estos corregimientos en el sentido no sólo de capacitarle a los fontaneros para que cuando llegue la operación estar ellos muy bien preparados sino asesorarlos en el tema técnico también queremos asesorarlo en la estructuración de la operación ya sea que les podamos brindar herramientas jurídicas para que las ligas de asociación de usuarios puedan operar estos acueductos vea tiempo que el cobit no te detenga soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad su salud es la prioridad no la descuide asista a sus exámenes y controles llame ya a la liga contra el cáncer seccional cesar y aparte su cita teléfonos 570-3200-571-3567 celular 310-641-1437 nubes de azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 en el municipio del paso se ha registrado la muerte de una persona cuyo hecho ya está siendo investigado por las autoridades cuatro menores de edad quedaron huérfanos de padre luego de que un delincuente le propinara varios impactos de arma de fuego a John Jairo Carmona Gómez de 38 años los hechos ocurrieron siendo aproximadamente las 9 y 40 de la mañana de este jueves 22 de octubre cuando el mototaxista circulaba con un motocarro por la vía que una el corregimiento de la Loma de Calenturas con la vereda El Atillo, jurisdicción de El Paso Cesar se presentó un hecho donde resultó herido el señor John Jairo Carmona Gómez quien desafortunadamente perdió la vida Carmona Gómez viajaba con dos pasajeros cuando fue interceptado por sujetos en una motocicleta boxer el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó por el costado izquierdo al instante el hombre se desplomó mientras que los autores del atentado a balas huyeron por una trocha que conduce hasta el municipio de Bacerril y precisamente el hecho se da porque de acuerdo a lo que manifiestan es que a la persona le iban a atracar para quitarle su motocicleta dado a esa situación la policía nacional en conjunto con el ejército nacional activan el plan candado el mototaxista fue remitido a urgencias de un centro asistencial cercano donde falleció unidades del cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía indagan los móviles y autores del hecho a la víctima no le robaron las pertenencias según manifestó el secretario de gobierno del municipio de El Paso, Carlos Morales Iturriago por este hecho fueron capturados Joaquín Alberto Vanegas Pertuz y Giovanni Barraza Gutiérrez como presuntos responsables del crimen El alcalde de Tenerife, Freddy Ramos, inspeccionó obras en su municipio de contratos que quedaron pendientes de ejecución A fin de verificar cómo se viene adelantando la ejecución de diferentes obras de pavimentación especialmente en la cabecera municipal la alcaldía de Tenerife, Magdalena, a través de la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres realizó una inspección a los trabajos que quedaron pendientes por las firmas contratistas Durante la jornada lograron identificar la construcción del muro de contención que evitará la erosión del río Magdalena en el barrio Pueblo Nuevo exactamente en la calle 6 después de la obra de pavimento De igual modo, en la carrera 6, sector del barrio Alto Prado se logró que los contratistas de pavimento construyeran los muros que protegen a varias viviendas de inconvenientes que se puedan presentar con la erosión Después de las obras de pavimento que se efectuaron en la carrera 2 y pese a los inconvenientes en dicha obra se logró que la Interventoría autorizara la construcción de cunetas para la evacuación de las aguas lluvias No obstante, la comunidad del sector manifestó por medio de un acta la negativa a esta propuesta lo cual preocupa a la Administración Municipal teniendo en cuenta el riesgo que asumen los habitantes del sector en épocas de lluvias De esta manera, la Administración Municipal sigue trabajando para dar así un parte de tranquilidad a los habitantes de la cabecera municipal los cuales están en alto riesgo cada vez que los niveles del río aumentan Hay disputas en una de las ligas del departamento del Cesar ¿Qué está pasando? Los detalles los tiene Eduardo Retamosopolo Una verdadera disputa es la que se ha presentado entre dos jugadores de fútbol de salón profesional de Valledupar y el presidente de la Liga de esta disciplina en el Cesar William Dan Ariño también miembro de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón Aldair Alzate y Cesar Vides son los dos salonistas que acusan al directivo de la Liga de no entregar la documentación para que ellos puedan jugar en otro club Somos los deportistas afectados por el presidente de la Liga de Fútbol de Salón William David Dan Ariño donde nos afirma que nosotros hacemos parte del club Caimanes de Magdalena de Fútbol Sala Ante estos señalamientos, el máximo dirigente del fútbol de salón del Cesar explicó a RTA Noticias los motivos por los cuales los jóvenes no podrán jugar este año en el certamen profesional Es importante aclarar que dentro de los artículos y dentro de las normas generales que pide la Federación Colombiana de Fútbol de Salón no las pide William Dan ni las pide el equipo Real Valledupar es claro el reglamento y dice que aquellos deportistas que hayan sido convocados que se hayan presentado a convocatoria que hayan participado que hayan jugado otra modalidad no podrán participar de este evento en el año 2020 Estas condiciones dijo José David Rodríguez Castro presidente de la Federación se han estipulado en el reglamento por este año atípico que se está viviendo Donde logramos establecer nuestro torneo con la reglamentación necesaria y emanada siempre por la organización y por el Comité Técnico de la División Nacional de Fútbol de Salón en nombre de su presidente José David Rodríguez Castro Toda esta reglamentación los equipos deben cumplirla a cabalidad y recordarles que esta es la reactivación de nuestro deporte el fútbol de salón Además anotó que tienen pruebas contundentes de los dos jugadores participando en una convocatoria para ser parte de un equipo de fútbol sala situación que les impide en el 2020 jugar la Liga Profesional de Fútbol de Salón Las autoridades están investigando el caso de un hombre que aparentemente murió por inmersión en el río Vadillo en el norte de Valledupar hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona hago una pausa para comerciales y enseguida volveré con otras noticias Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Y tú, ¿ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom? Que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos Que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social Además, contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más Aprende porque el futuro no se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto, son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende ¡Compruébelo! Me pongo al día con Corpo Cesar Por la resiliencia ecológica del Cesar paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y Traumatología Cirugía Plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal y Soto Todas las delicias del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex Los originales Llegó nuestro Super Hero Ganador recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Si 5 millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero Ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Y vigilado Minty Aplica condiciones y restricciones El alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles Realizó la jornada De la cultura del reciclaje Entre los comerciantes De su municipio La campaña Ha tenido muy buena acogida Para implementar La cultura del reciclaje En La Paz La administración De Martín Zuleta Mieles A través de la Oficina De Humata Y Control Ambiental Adelantó una jornada De cultura de reciclaje Con los comerciantes En la zona céntrica Del municipio El propósito De esta iniciativa Es ayudar en su labor A quienes viven De la recolección De material reciclable Y crear hábitos Amigables Con el medio ambiente Durante la jornada Los funcionarios Entregaron cajas A los comerciantes Y brindaron charlas Educativas Para que aprendan A realizar Una disposición Adecuada De los residuos Con esta iniciativa La alcaldía De La Paz Da un paso A la ejecución Del plan De gestión Integral De residuos Sólidos Y de paso Avanzan En el cumplimiento De las metas Del plan De desarrollo Municipal Se realizó Se realizó Se realizó la inspección En Valledupar A los escenarios Deportivos De cara A los Juegos Bolivarianos Con la presencia De su director Nacional Para hacer un análisis Técnico De cada uno De los escenarios Que serán utilizados En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 El alcalde En medio gastro Con delegados Del ministerio Del deporte Afránio Restrepo Director De las justas Deportivas Además del director De Indupal Jailer Pérez García Y el secretario De deportes Del Cesar Leomar Novega Sánchez Recorrieron E inspeccionaron Cada uno De los espacios Deportivos Está muy contenta La organización El ministerio Del deporte Por los avances Y por el estado De la infraestructura Para la organización De los Juegos Bolivarianos En la primera jornada De inspección Visitaron El parque De la leyenda Consuelo Araujo Noguera En donde se proyecta La realización De la disciplina De boxeo Mientras que En la parte externa Las competencias Del Coast Country Sobre el parque De la leyenda Vallenata Tenemos una oportunidad Muy bonita De llevar La disciplina De boxeo Por el apuro Que tiene Y porque Específicamente Es un deporte De mucha aceptación Sociológica Aquí en la costa norte Posteriormente Evaluaron Las condiciones Que ofrece El auditorio Cristín Villazón De armas Que recibiría Los deportes De esgrima Y tenis De mesa Luego visitaron El coliseo Del colegio Confasesar Escenario Donde se estima Se desarrollarán Las competencias De combate Como judo Y lucha Manifestar La toda la ciudad Mi compromiso En seguir respaldando Los juegos bolivarianos Esta visita De inspección Nos sirve Para tener Un diagnóstico Claro De que es lo que Tenemos Y que es lo que Nos hace falta Y la ciudadanía Puede estar segura De que Vamos a estar A cuenta punto Para la fecha Que sería el 25 de junio Al 5 de julio Del 2022 El centro comercial Megamol Donde se disputará La disciplina De bolos Y la cancha Del barrio Panamá Donde se llevará A cabo Tiro con arco Recibieron El visto bueno Por parte De la delegación Que este viernes Continuó Con la tarea De analizar Técnicamente El resto De los escenarios Disponibles Para los juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Terminamos esta emisión De RTA Noticias Durante el fin de semana Los mantendremos informados A través de nuestras Plataformas digitales Ustedes Se pueden suscribir A nuestro canal De videos En Youtube En donde transmitimos Permanentemente Informaciones Y este noticiero Además Activen la campanita Para que sepan Cuando hay Publicaciones nuevas También estamos En las redes sociales Y somos RTA Noticias Muchas gracias Y buen fin de semana RTA Noticias